Arranque clausura 2016 En América preocupa la indisciplina y para este torneo quieren cambiar ese factor Pero si el tema de la indisciplina fue muy cuestionado entre nosotros mismos y de la directiva hacia los jugadores Entonces la idea es poder corregir eso lo mejor posible Sabemos que no es fácil, que a veces las revoluciones están a mil en un partido Pero habrá que lidiar con eso y saber que nos cuesta mucho cuando tenemos un hombre de menos o dos En este caso que han pasado varios partidos el año pasado Además las águilas pierden por tiempo indefinido a Paul Aguilar debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla izquierda Por su parte Santos quiere olvidar el Apertura 2015 y mostrar que no habrán más deudas con la afición en esta campaña Todos tenemos esa espinita clavada de salir de esa mala racha que tuvimos el torneo pasado De refrendar ese campeonato que tuvimos hace un año ya, unos seis meses Y bueno, tengo hoy la revancha, vamos a tratar de empezar con el pie derecho Los Pumas presentaron refuerzos y en este semestre pelearán en la Liga y Copa Libertadores Pero el objetivo sigue siendo alejarse del descenso La prioridad sigue siendo la cuestión porcentual Acabando este torneo, bueno pues si tenemos un buen torneo se quitan esos 11 puntos Que la verdad es que venimos arrastrando para poder pensar en cosas más a mediano y largo plazo Guillermo Santisteban, Azteca Deportes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!